Muy buenas amigos cooles, ¿qué tal estamos? Dinamo de Kiev 0, Barcelona 1. ¡Vamos! Dependemos de nosotros mismos. Como habéis visto, pues el partido... Yo no puedo criticar al Barcelona. Es lo que tenemos y la verdad es que hay que felicitar a los chavales que hoy han sudado la camiseta. Hoy he visto un equipo a comparación con el equipo que teníamos con Koeman en la manera de jugar. He visto otro equipo. Sinceramente, he visto otra actitud y otra táctica. Se nota la mano de Sergi Barjuan. Se nota y lleva tan solo dos o tres días. Y se nota la mano. Hay una gran diferencia entre este Barça y el Barça de Ronald Koeman. Partidazo de Sergio Busquets. Callando boquitas. Y también Ansu Fati con ese golazo. Que también ha callado boquitas. Porque he visto por las redes sociales que ya empezaron a criticar al chaval. Y me parece totalmente injusto. Repito. Victoria muy importante. Dependemos de nosotros mismos. Vamos a jugar en casa contra el Benfica. Que hoy ha perdido, por cierto, contra el Bayern. No sé, creo que ha perdido por cinco goles a dos. Lo cual es su resultado que nos favorece un montón. Y lo dicho. Hay que ganar al Benfica. Que creo que con Xavi. Que creo que en ese partido seguramente va a estar Xavi. Lo vamos a ganar sin problema. Y vamos a estar en octavos de final. Enhorabuena amigos culés. Esto ha sido todo por hoy amigos culés. No os olviden suscribirse a mi canal. Que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!